Ana dejó la multinacional en la que trabajaba para dar rienda suelta a su pasión, las flores. Montó una pequeña floristería y le fue bien. Hoy tiene una empresa que, además de vender flores, hace encargos para eventos y trabaja para otras empresas que necesitan mantener sus flores siempre frescas. Al trabajo diario de venta se suman las gestiones de contabilidad, los pagos, nóminas, preparación de proyectos y supervisión del envío de pedidos. Su amiga Inés insiste que tiene que abrir un perfil en Instagram. ¿Crees que tengo tiempo para subir una foto al día en Instagram? Responde Ana. Ana, nosotros sí. ¿Sabes que puedes destinar parte de los 12.000 euros que te han asignado de fondos europeos para contratar un experto que abra los perfiles en redes sociales y los mantenga con publicaciones periódicas? Crearás el mejor escaparate para dar a conocer los productos y servicios que ofrece tu empresa, actualizado con las últimas novedades e incluso interactuar con potenciales clientes. En Vodafone Business contamos con los mejores expertos para poner en marcha y mantener actualizados tus perfiles de redes sociales. Contacta con tu asesor comercial habitual o consulta más información en vodafone.es barra fondos europeos. Un gestor personal se encargará de todo lo que necesitas para lanzar y mantener visible tu negocio en redes sociales.